Estas son las noticias más destacadas en El Impulso. En un recorrido realizado este miércoles por El Impulso, en estaciones de servicio al oeste de Barquisimeto, se pudo constatar las largas colas de usuarios a la espera de combustible para sus vehículos. Las personas manifestaron tener al menos 24 horas a la espera de la gasolina y que se encontraban en cola sin tener la certeza de que abastecerán sus vehículos de combustible. En nacionales, el fiscal general de la Administración de Nicolás Maduro, Taref William Saab, informó que a la fecha suman 51 personas entre hombres y mujeres privados de libertad por diversas tramas de corrupción luego de que en horas de la madrugada de este miércoles fuera capturado el exministro Hugo Cabezas. Saab también acusó al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, de estar involucrado en casos de corrupción. Juan Guaidó aseguró que la Administración de Nicolás Maduro pretende detenerlo por las acciones emprendidas durante su gestión al frente del gobierno interino, señalando que las acusaciones en su contra sobre supuestos hechos de corrupción son mentiras. En internacionales, un juez acordó el martes vincular a proceso a tres funcionarios de migración, un guardia privado y a un migrante venezolano por el incendio de la semana pasada en un centro de detención de la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, México, en el que fallecieron 40 migrantes. Cabe resaltar que en ese suceso ocho venezolanos perdieron la vida y cuatro se encuentran en estado delicado de salud. En informaciones relacionadas a la Semana Santa, la veneración a la imagen del Nazareno cada miércoles santo es una devoción arraigada entre los venezolanos. Rafael Cordero, quien es director de Pastoral de Patrimonio del Templo San Juan Bautista de Caudare, comentó que el gran misterio de Jesús con la cruz a cuesta se ve reflejado en el nazareno, que representa al señor Jesús de Nazaret llevando la cruz camino al Calvario. De esta manera finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quien tuvo el placer de acompañarlos, Enrique Suárez. Seguiremos informando.